La vía se me vuela, ¿eh? La vía se me vuela su arco. Ahí está Fernando, que las personas salen de ese encarrega la mozada. ¡No, no, no! La vía se me vuela, campeón. Venga, por la izquierda, te he seguido. A meta los atosito, vamos, vamos. Ahí está, al final de esa. Estos grandes de la letra, sin final de esa. Ahí está, le va a la meta. Me dice el 5 de campos de Castilla. A meta, campeón. Venga, vamos, a meta. A meta, campeón. A meta, a la derecha. Venga, todos hacia la derecha. A meta, ya, chicos. Venga, ahí están los últimos metros. Esa posa para ellos. Venga, muy bien, campeones. Sí, esa meta, amigo. A todos los reciclores de patinares a la derecha. A meta, campeón. A la desmilla, en tuyo, de aquí. Estas. Vamos ahí, campeones, que ya llegamos a meta. Últimos metros. Vamos, que te crees el perro. ¿Sabes que te crees el perro? ¡Vamos, se entiendan! ¡Vamos, a la derecha! ¡Vamos, a la derecha! ¡Empate! A los campeones, a la meta. Vamos a ver, se escribe ahí. ¡Vece, lo veas a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Vece, lo veas a la derecha! ¡Vece, lo veas a la derecha, a la derecha! ¡Qué a los chocos! ¡Vece, lo veas a la derecha! ¡Vece, lo veas a la derecha! ¡Vece, lo veas a la derecha! Gracias.